¿Supiste lo del canal raro en YouTube? Es internet. Hay miles de canales raros. Lo sé, pero por alguna razón este canal se volvió tendencia. Se llama Usuario666. ¿Y si lo buscamos? Está bien. Si no, no me dejarás en paz. Ya suspendieron el canal. Eso no puede ser. Aún hay gente viendo los videos. A ver, ¿recarga la página? Qué raro. El canal se puso en color rojo. ¿Qué? Ya me apareció. ¿Y de qué es el video? No, no lo puedo pausar.